Por solicitud de Costa Rica y con el apoyo de República Dominicana, se incluyó el tema de la crisis haitiana en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. La información fue confirmada por Josué Fiallo, representante del país ante la OEA. Este jueves, Estados Unidos y Canadá hicieron un llamado a sus ciudadanos a salir de Haití debido a la crisis económica, política y social que afecta a esa nación y que se ha agudizado por enfrentamientos entre bandas criminales en Puerto Príncipe. En tanto, el Partido Fuerza del Pueblo, aunque valoró como positivas las medidas que ha adoptado el gobierno dominicano ante la crisis de la vecina nación, consideró que estas deben ser enérgicas. De manera particular, estamos sugiriendo acudir a la presencia, a la presidencia mexicana del Consejo de Seguridad que actualmente ostenta ese país hermano, para que la inédita crisis nacional e internacional de Haití sea incluida en la agenda de ese organismo multilateral. La Fuerza del Pueblo también aseguró que, dada la presencia de pandillas fuertemente armadas en Haití, el gobierno dominicano debe diseñar escenarios preventivos en el orden policial, migratorio y humanitario que resguarden el país de potenciales y prevenibles consecuencias no deseadas. El partido también hizo un llamado a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños de emprender diligencias que activen la búsqueda de una solución multilateral urgente ante el drama que atraviesa Haití. Rosalina Lora, Noticias S.I.N.